Debe tener en claro que el valor del periodismo no está ni ha estado nunca en la regulación al gobernante. El periodismo que se erige como altavoz del poder ni es periodismo ni tiene utilidad social. Del mismo modo que el gobernante que exige su visión al informar no puede llamarse de buen gobernante. Porque el ejercicio público implica saber escuchar la opinión distinta para recalcular, recausar y corregir. Visto desde esta óptica, el periodismo además de la utilidad social que tiene para los ciudadanos también entraña una enorme y necesaria utilidad para los gobiernos.